¿Cómo hacer un pintacaritas de león? Para este pintacaritas necesitarás Pintura facial en tonos amarillo, blanco y negro Delineador negro Asegúrate que no tengas tillas que puedan lastimar la piel de tu bebé, prefiere los que son retráctiles Toallitas húmedas pequeñitas Para limpiar la carita de tu bebé Pinta la cara de tu pequeñín con el amarillo Atenúa el tono con un poco de blanco Debajo de su nariz y sobre el labio superior, pinta con blanco como haciendo dos arandelas Toma el delineador y píntale la punta de la nariz Puedes repasar con un poco de pintacarita color negro para rellenar Traza una línea negra desde el pliegue de la nariz hasta la punta de la boca Ahora haz de una mirada expresiva Dibuja una línea desde el pliegue de sus ojos hasta sus sienes Para finalizar, haz de punticos negros en la parte blanca Esos serán los bigotes de nuestro fiero león Repasa las líneas que lo necesiten Y ya está, un hermoso león que va a robar tu corazón Hagámoslo juntos, pequeñín